No vengo a ganar, no vengo por aplausos, vengo a humillar quien se ponga a mi paso Hermanos de vida y hermanos de sangre, juntos formamos los ingobernables Cuando inicié en mi nadie creía, tuve que tumbar varias jerarquías Todo lo que tengo no me han regalado, sangre y dolor a mi me ha costado Y ladren perros que a mi no me asustan, callarles la boca, eso a mi me gusta Yo soy el presente, yo soy el futuro, la pastilla azul que derrumba muros Pase lo que pase, aquí no pasa nada, una dinastía a mi me respalda Soy el más odiado, rudo en extinción, nunca ignorado, soy el más cabrón Tal a Jalisco a mi me vio nacer, y todo México me ve crecer No soy de los buenos, no soy de los malos, mi nombre es Rus, el Toro Blanco Junto a mi padre inicié una aventura, y no exagero la vimos muy dura A veces solo comía aquí tomate, y ahora como en lugares elegantes Mi padre decía no fuera del montón, con su disciplina me hizo mejor Cada sacrificio tiene recompensa, y ahora no falta el pan en mi mesa Y ladren perros que a mi no me asustan, callarles la boca, eso a mi me gusta Yo soy el presente, yo soy el futuro, la pastilla azul que derrumba muros Pase lo que pase, aquí no pasa nada, una dinastía a mi me respalda Soy el más odiado, rudo en extinción, nunca ignorado, soy el más cabrón Tal a Jalisco a mi me vio nacer, y todo México me ve crecer No soy de los buenos, no soy de los malos, mi nombre es Rus, el Toro Blanco No soy de los malos, no soy de los malos, mi nombre es Rus, el Toro Blanco No soy de los malos, no soy de los malos, no soy de los malos No soy de los malos, no soy de los malos, no soy de los malos No soy de los malos, no soy de los malos, no soy de los malos No soy de los malos, no soy de los malos, no soy de los malos No soy de los malos, no soy de los malos, no soy de los malos No soy de los malos, no soy de los malos, no soy de los malos, no soy de los malos